Desde que se inició el paro nacional, un grupo de manifestantes ha permanecido en la glorieta que da acceso al municipio de Anserma Nuevo, impidiendo el paso vehicular desde y hacia esta localidad. Una de las voceras del colectivo quiso aclarar algunas situaciones que se han presentado y que en determinados momentos han generado tensión entre ellos, las autoridades y la propia comunidad. Ayer hubo un inconveniente porque mismos uniformados del municipio, los agentes de policía, se fueron para allá a decirle a la gente de los negocios que cerraran, que iban a ir a hacer desmanes en el pueblo, que iban a hacer daños y que vandalismo y que no sé qué, y toda la gente comenzó a correr. Eso en ningún momento se ha dicho, antes al contrario, aquí estamos para apoyarlos a ustedes también, porque es que esta lucha no es solamente de los que estamos aquí. Nosotros acá no venimos por nosotros, venimos por todo el país, es que el paro no es solamente aquí, es a nivel nacional. Aclaró que sí se le está permitiendo el paso a las ambulancias, vehículos que transportan alimentos y al personal de la salud, entre otros. El carro de la basura no ha pasado porque no lo han dejado pasar de Pereira, lo tienen retenido allá. ¿Qué otra cosa? Los personal de salud. También nos salió una información por ahí, por redes sociales, que no se estaban dejando pasar. ¿Cómo van a decir en el hospital que no dan citas médicas, que por qué no se está dejando pasar el personal de salud? No, cuando todos los días se deja pasar médicos, enfermeras, todo lo que tenga que ver con la salud, las ambulancias. La vía está libre para personal de salud, alimentos y personas del campo que quieran o que deban salir a vender sus productos agrícolas, porque se sabe que es que este municipio se mueve por el café, el plátano, la caña y todo eso. Manifestó que la protesta que ellos adelantan es pacífica, aunque son conscientes que a algunas personas les genera molestias por no poder utilizar la vía y pidió a la comunidad que los apoye en esta lucha. Y lo único que nosotros estamos pidiendo acá, lo que de verdad se pide es apoyo de la comunidad. Si no pueden venir o no quieren estar aquí, colabórenos, no difamándonos, no hablando mal de nosotros. Nosotros no estamos haciendo nada malo, no estamos vandalizando ni mucho menos. Aquí estamos, vea, se puede ver, como ustedes pueden ver, hemos estado haciendo alimentos que la misma gente del municipio nos ha proporcionado. Señaló finalmente que permanecerán allí mientras la orden del paro a nivel nacional continúe. Vamos a apoyar totalmente porque es que es el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Es el futuro de todos porque es que no solamente somos los que estamos aquí, somos todos. Y por eso también nosotros queremos hacerle un llamado a las fuerzas públicas que no nos ataquen, porque es que ellos también tienen familia y el paro también es por beneficio a ellos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Viva el pueblo nacional! ¡Viva!